Pasamos ahora a otro tema, decenas de familias de la comunidad Punta Caucedo en Boca Chica fueron beneficiadas con la jornada preventiva contra el dengue realizada por el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y la Aviación Civil, en la que además fueron entregadas raciones alimenticias, medicinas y ofrecida asistencia médica. El director de la entidad, Aracelis Castillo, quien instó a la población a tomar las previsiones del lugar, de su lado la pastora Aracelis Natalia de Bonilla, presidente de la Confraternidad de Pastores, al hablar en nombre de la comunidad, agradeció el esfuerzo del personal del CESAC por ir en su auxilio. Cuando tenga situaciones con sus hijos, lleve los médicos a tiempo, acúdame a las instituciones si no tienen médicos, los hospitales, las clínicas locales, los dispositivos que cobran el gobierno. Nuestro corazón de lujoso, de alegría, amén, porque yo le daba la oportunidad al llegar a Castillo de la Cruz y después de CESA, y a todo este tipo de hombres que cortan sus manos para Dios. Hemos recibido esta ayuda, y en otras formas, los que ven aquí, también de afuera, agradecemos, porque se tuvieron a vender muchos niños, las raciones alimenticias que también vamos a tener. Además del director del CESAC, a la jornada asistieron el coronel Dionisio de la Rosa Hernández, subdirector, la coronel médico Marta Puente Castillo, directora de Relaciones Públicas del CESAC, y otros miembros de su plana mayor.